Así es chicos, muchos apostaron que el amor de Shakira y Gerard Piqué sería para siempre, pues duró más de una década. Sin embargo, existieron señales de desamor que no nos dimos cuenta. Aquí te presentamos algunas de las red flags de Piqué. Hace algunos años Piqué le negó un beso y un abrazo a la cantante colombiana en la ceremonia con el plantel del FC Barcelona en 2015, donde el deportista fue galardonado. Luego baja del escenario y regresa a su asiento. Shakira intenta darle un beso, pero él lo rechaza en público. Tanto fue la pena que hasta le sacó lágrimas a la barranquillera. Oh, qué pena. Otra de las red flag fue en la final de la Copa del Rey durante el mismo 2015. Shakira no bajó a la celebración en la cancha como todas las esposas de los futbolistas. Al contrario, ella se quedó en el palco para posteriormente felicitar a su amado. Pero cuando ésta lo hizo, el chico culé reaccionó indiferente en medio del campo de juego y nuevamente ante la vista de todos. Posterior a ello, la parte conservadora de Piqué hizo que durante su relación con la colombiana, le prohibiese grabar sus hits musicales con hombres o con poca ropa. ¿Estás de acuerdo? Y en cuanto a los niños, a todos nos consta que se la ha visto únicamente a la guapa Shak, acompañando a sus hijos en sus diferentes eventos deportivos. ¿Cómo olvidar la algarabía del artista cuando festejó el campeonato de Taiwondo del pequeño Sasha? O el reciente juego de béisbol de Milán, donde sucedió una chistosa experiencia con su hijo menor, quien intentó cobrar muchos euros por una fotografía de su madre con un fan. Veamos este tierno momento. Y bueno, pasemos a los acontecimientos más recientes. De acuerdo al periodista Javier Hoyos, Piqué ya venía desde hace mucho tiempo antes engañando al artista, saliendo a diferentes discotecas, evadiendo a la policía urbana de Barcelona para que no lo paren por las calles y le pregunten con quién va, entre otros acontecimientos cubiertos por sus amigotes del fútbol. Hoy no se cansa de humillarla, pues ha manifestado que con su actual pareja, es decir, Clara Chia Martí, se siente más joven. Ya no se esconde de los medios ni de nadie, y a menudo insiste en comparar a la madre de sus hijos con su nueva conquista. Tanto que hasta se ha filtrado que sus padres la han aceptado, y que está tan enamorado que quiere todo con ella, incluso una nueva familia. ¿Estás de acuerdo? ¡Auch! Piqué sin duda sacó muchas tarjetas rojas a lo largo de este tiempo, y obvio merece ser expulsado del corazón de Shakira. ¿Cuál es tu mensaje para esta ex parejita? Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.